¡Fuera de cabeza! ¡Fuera de cabeza! ¡Adelante, peripista! ¡Y se mueve! ¡Fuera de cabeza! 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 Fuera de cabeza! ¡Y se mueve! ¡Y se mueve! ¡Muena, buena! ¡Muena de cabeza! ¡Muena, buena! ¡Muena, buena! ¡Y se mueve! ¡Muena de cabeza! ¡Muena, buena! ¡Muena, buena! ¡Y se mueve! Hola, te gusta y la música muy marchosa Esta es la verdadera música, la música muy marchosa y la música máquina Bueno, la música bueno, de puta madre, adelante, adelante, peripista y se mueve La música muy marchosa y la música muy marchosa y se mueve La música muy marchosa y se mueve Adelante, peripista y se mueve La música muy marchosa y se mueve Esta es la verdadera música, la música muy marchosa y la música máquina Muévelo, muévela Muévelo, muévela Y se mueve Y se mueve Y se mueve Muévelo, muévelo, muévela Muévelo, muévelo Y se mueve Y se mueve Y se mueve Y se mueve